Y mexicano por nacimiento también, porque quien es hijo de mexicano, mexicano es. Claro, mexicano de sangre. Una voz con un color y un registro tan igual al príncipe de la canción, a José José, que a veces no es más que cerrar los ojos y evocarlo y creer que estás oyendo a José José. Muchas gracias, qué generoso.